El cine japonés, desde luego que es muy diferente a lo que consideramos lo habitual, me he encontrado con directores y películas super interesantes, pero hay un director que destacó, no por ser bueno o revolucionario, sino interesante, Hiroyuki Tanaka, o también conocido como Sabu. No quiero hablar tan a profundidad para no spoilearos demasiado, pero si quieren saber de qué va su trabajo, podéis empezar con Postman Blues. Va directamente de un cartero, puede parecer no muy llamativo, pero empieza a dar giros, cambiar su temática, te presenta nuevos personajes con sus historias y de repente, todo se conecta y llega a un clímax que es la polla. Lo que parecía en un principio algo sin importancia, termina siendo la clave de esta historia. Violet Evergarden hace un poco de esto, apoyándose en temas secundarios para resaltar su tema principal. Tiene la excusa perfecta para hablar del amor. Cuando hablamos de animes de amor, siempre se nos viene a la mente chica conoce chico o viceversa. Pasan por cosas, se complica y terminan juntos. ¿Eso es todo lo que puede ofrecer el tema del amor? ¿Acaso no hay una obra que pueda sacarlo de los caminos menos convencionales? En Violet, ese objetivo desaparece porque el amor tiene tantos significados para cada persona que encerrarse en algo tan básico es tirar todo a un cerro. Lo que más me gusta de Violet Evergarden es su naturaleza, que no busca forzarte a que entiendas qué es el amor, ni te quiere dar una idealización de lo que puede llegar a ser, sin hacer burla. Lo trata como es, algo complejo. Por eso me gustan aquellos animes que intentan tomar el tema aunque sea secundario y explorarlo de forma distinta. Plastic Memories va sobre la muerte, sí, pero sus personajes conocen por primera vez el amor y las consecuencias buenas y malas que eso conlleva. 5 centímetros por segundo habla sobre ese primer amor que la mayoría hemos tenido y que por cosas de la vida, pues no ha sido posible. Toradora... No mames eso. Violet Evergarden toma uno de sus dos temas centrales, que es el amor, y lo explora de manera muy diferente. Y no, no va a describir cartas. Pero para entender de qué estoy hablando, primero hablemos del anime. El anime va de Violet, una jovenzuela reclutada en la guerra, utilizada como un arma para el mayor Hilbert. Cuando la guerra termina, es separada del mayor, no sin antes decirle sus últimas palabras a Violet, quien no logra comprenderlo. Termina siendo adoptada por los Evergarden y trabajando como una auto-memory tool. Es un resumen muy resumido, pero no me interesa hablar de la historia de Violet, sino de sus temas. Violet está producida por Kyoto Animation, que tiene muchos de mis animes favoritos. Dirigido por Taichi Ishidate, que tiene mucho recorrido en esta empresa, pero creada por Kana Akitsuki. Sé que tiene dos películas, las cuales son la polla, y las recomiendo por completo, pero para este video, solo tocaré el anime. Hay una cosa muy básica en guión, y es que, si quieres explorar y dar a entender algo, necesitas que el protagonista lo vaya descubriendo junto con el espectador. Violet es un personaje inexperta en el amor. Ojo, en el amor, no en el romance, cosas distintas. Aún así no tiene experiencia. Conforme Violet va conociendo personas, se da cuenta de que el amor es distinto para cada quien, que no tiene un significado al pie de la letra. Puede ser algo tan simple como una palabra, una acción. Puede ser una obra para aquella persona que se ha ido. Me gustaría hablar de cada capítulo, como en el tercero, que ya te mete la idea de lo complicado que es decirle lo mucho que aprecias a una persona cercana. En el quinto, donde no importa la edad para amar. Sí, el FBI te está observando. Somos simples espectadores, viendo cómo se desarrolla cada situación, pero es esa misma dinámica que nos hace simpatizar con Violet. Cada desenlace que vive Violet con cada personaje que conoce, no es un fin, sino un comienzo, del cual ya no dependerá de la protagonista, porque la vida sigue y con ello el viaje. Violet Evergarden es una obra que demuestra que no solamente es bonita, tiene sus temas, sus simbolismos, explora a sus personajes, es una obra completa. Aquí es donde se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la guerra en todo esto? Como ya mencioné, el anime toca dos temas. El primero es el amor, que se explora literalmente a través de Violet. La segunda es la guerra, que es el contexto donde suceden todas las cosas y abre paso a lo que quiere transmitir. Teniendo un gran peso en toda la historia y no solo para sus personajes. Aquí es donde nos podemos explayar, un poco o mucho, ya que contiene hechos ficticios, pero la ficción viene de la realidad. Violet Evergarden se desarrolla en Europa, entre Inglaterra y Francia, a finales del siglo XIX, en un país totalmente ficticio. Podríamos decir que es para que se vea bonito, pero no. Es una época importante para la tecnología y el transporte. ¿Os imagináis si fuera en 1756? Apenas estarían apareciendo los carteros. Durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, realmente en muchas más, muchos niños, jóvenes, terminaron abandonando la educación para participar en la guerra, ya sea por temas económicos o por muchas razones. ¿Y quién trajo con esto? Una gran cantidad de analfabetismo. Los cuentacuentos, obras interpretadas por una sola persona. En japonés recibe el nombre de Kamishibai. Son personas que cuentan cuentos para aquellas personas incapaces de leer, o puro entretenimiento, cualquiera de las dos. En la escritura pasa algo parecido, solo que aquí son llamados host writers. En español sería algo como escritores fantasmas. Escritores que escriben para otros sin recibir crédito alguno, ya sean libros, cuentos, biografías, películas o hasta cartas. En resumen, el trabajo principal de un escritor fantasma es escribir para alguien más. Para eso, necesitan aprender a escribir tan rápido como se habla, conocimiento de gramática y vocabulario y, finalmente, poder transmitir lo que la otra persona necesite. ¿Os suena de algo todo esto? En pocas palabras, Violet trata sobre una escritora fantasma. Esto es genial porque te pone en medio de una guerra donde se necesitan a estos escritores. Pero a su vez, un personaje que no conoce el significado del amor, descifrándolo a través de diferentes personajes que han sufrido por la guerra, donde tienen que escribir aquel sentimiento. ¡Es perfecto! Tiene la excusa perfecta para explorar el tema del amor. ¿Es cierto? No hay tecnología futurista, excepto los brazos de plata de Violet. Pero esos brazos son más importantes de lo que parece. Violet pierde sus brazos al término de la guerra. Los mismos brazos con los que mató a tanta gente. Los brazos de plata. ¿Por qué plata? En una buena obra, el porqué de todo es importante. La plata puede significar muchas cosas. Pureza, expresión de lo que se piensa o se siente, sinceridad, rectitud, en pocas palabras, otra oportunidad. A lo largo de la historia, Violet demuestra que realmente merece estos brazos, esta oportunidad, a tal punto de que los pierde. Pero esta vez no para asesinar, sino para salvar. Sacrificarse. El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez hay que confiar en eso, aunque no podamos entenderlo aún. Uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 10. De hecho, está fuera de la historia principal, pero trata su tema muy bien. Violet es contratada por siete días por una mujer que está enferma. Solo es ella, su hija y su mukama. Juega bastante con la perspectiva, siendo todo visto desde una segunda persona. Siendo la niña, que no recuerdo el nombre, nuestros ojos y el enfoque, sus sentimientos. Todo esto durante siete días. Esos siete días se convertirán en 50 años de amor de una madre hacia su hija, traspasando distancia, tiempo y hasta la muerte misma. Cada uno tiene experiencias diferentes a lo que relaciones humanas nos referimos. Y creo que ese es un factor importante. Quizá no llegues a entender ninguna de las situaciones en la que se encuentran los personajes. Pero conforme vivas, experimentes, crezcas y regreses a ver este anime, llegarás a comprender los sentimientos y por lo que han tenido que pasar. Y será entonces cuando empatices con la obra. Al final, en medio del frente de batalla, un soldado contrata a un adulto para enviarle una carta a la persona que más ama. El soldado y su equipo terminan en una emboscada. Es el último en sobrevivir. Al menos por el momento, Ladún llega para redactar sus últimas palabras. Para su familia. Para la persona que más amaba. Y expresarle lo feliz que era. Todas las cartas merecen ser entregadas. Pero no todas pueden ser escritas. No todas pueden ser entregadas. Y no todas terminan en un final feliz. Y nada, gente. He tenido que grabar esto tres veces. Siendo esta la tercera. Estoy hasta el lado de decir las mismas frases. Pero espero que haya quedado bien esta vez. Recuerden, y debería de promocionarlo un poco más. Y me podéis seguir en Twitter, en Instagram. Activar la campanita. Que entre el video nunca me da tiempo de decirlo. Pero podéis hacerlo. También me podéis recomendar Animus. O si quieren que analice no solo anime. También videoyogos o pelis que también me gustan. Hablé de lo que quería hablar de Violet. Que es más sus temas que otra cosa. Es un remake de un video que hice hace bastante tiempo. Que duraba ocho minutos. Y esta vez expandí y organizé de mejor manera el guión. Y no me acordaba de muchas cosas del anime hasta hace poco. Pero vale. Nada más. Espero les haya gustado. Recuerden recordar. El próximo video va a ser más chill. Más tranquilo. Sin tanto rollo. Les espero. Más técnico. Y nada. Hasta aquí el video. Yo fin a veces. Y me podéis seguir en todos lados. Y espero no tener que grabar esto otra vez. Porque joder. Es duro. Vale.